¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí no hay nada. Un podcast que no trata de libros. Un podcast que no habla de poesía. Quizás a veces. Podríamos algún día hablar. Un podcast que no habla de la fina arte, pero igual de las artes de repente. Que pueda hablar de deportes, que pueda hablar de actualidad nacional, tanto como internacional. Y a la par con nuestro agudo sentido del humor desarrollado por... ¿Cuántos años nos conocemos? Como mil. Sí. Más de diez. Más de diez. ¿Cómo te encuentras? Cuéntame, por favor. Bien. Con una voz calmada ahí. Estoy bien, gracias a Dios. Estoy feliz. Me siento pleno. Me duele un ojito. Creo que es migraña. O un tumor. Estamos viendo. Bueno. Sintonicen para ver. Como en media hora, si quieren avancen, el Christopher va a tener la migraña, va a tener la luz apagada y todo. Va a estar terrible. Se escucha como una hueá. Es que él tiene una especie de migraña que se llama la migraña paranoide. Empieza a ver cosas medio raras. ¿Ya? Y de repente no tiene ni siquiera migraña, igual tiene paranoia. Así que, bueno. Es un gran sujeto, ¿eh? Un gran sujeto también. Una vez... Estaba yo en la calle y... ¿Quién me recogió? No, mentira. Yo te recogí a ti. De hecho, eso fue el primer... Sí, verdad. Si escuchan demasiado este podcast, soy como un NPC de los juegos. Empiezo a repetir diálogos. ¿Ya? O más o menos voy a empezar a reciclar los chistes. Como los abuelos curados. Así que empiezan a arrepentir. Claro, como los que cuentan la misma historia siempre. Igual que nosotros. Vamos a contar la misma historia siempre. Si no somos tan interesantes. Mentira, somos súper interesantes. ¿Cuántos llaman? ¿Cuántos llaman? ¿Cuántos llaman? Sí, llaman cuatro. Este podcast viene, pero impresionante. ¡Uh! No, pero de verdad, dale. Nunca habíamos pensado en ser tan constantes en esta cosa. Y se lo repetimos por tercera vez porque de verdad es que a nosotros nos sorprende Caleta. Es que sí. Aunque en Spotify nos vean... Oye, no, si... No sé, pero en total son igual sus reproducciones. No quiero decir cuántas, porque me da vergüenza. Pero son... No, está bien. Son muchas. Son demasiadas. Es que no se puede contar, po. Es que por eso. Mira, nosotros nos metemos a Spotify. Yo me acuerdo de la última vez y salía un contapu. ¿Echai? Y también salía error de red. Y era que Christopher no tenía conectado el internet. No, pero en verdad salían como 50. Y nosotros dijimos, bueno, no, perdió la cuenta Spotify. Sí. Oye, es que me sorprende. Aparte de que nos escuchan, entre comillas, harto. Porque nos escuchan más que, por ejemplo, en YouTube. Nos escuchan. Es que es partiendo por esa premisa. Nos escuchan. Te da cuenta que hay gente que escucha esta cuestión. Da lo mismo una retención de 40 segundos. Pero ahora los enganchamos, po. Y ahí te cae callado. Listo. Ya, listo. Se fueron. Oye, ya, pero... Pero es que estaba impresionado de tu labia tan impresionante. Y mira, y de no, eso ya. Pero, bueno, impresionante de que la gente, por último, escuche lo que nosotros tenemos que decir. Qué bonito el internet. Qué lindo. Con la tecnología que nos conectamos. Es que, ¿por cuál es el fin que nosotros hacemos esta cuestión? Honestamente, yo creo que es comunicar. Porque tenemos la idea de comunicar. O entretener, no sé. O entretener. ¿Te imaginas que una persona llega y escucha esta cuestión en su viaje por la micro? Bueno, así, en el momento en el que la gente salga es en el 2030, pero... ¿Cuándo salga? Sería bonito. ¿Te imaginas? O no. Estoy soñando. Puta, qué bonito soñar. ¿Qué bonito soñar, eh? Las vistas van a bajar, pero no importa. Yo voy a estar con una ilusión de que hicimos un podcast. Qué bello. Bienvenidos por tercera vez a podcast número 3. Aquí hay un sueño. Christopher y yo tenemos un sueño. ¿Sí? Ah, pero igual, está bien. Me gusta. Me gusta. Pero ¿sabes qué? Creo que deberíamos dejar de hablar de cuánto nos gusta nuestro podcast. Como habló como los tres podcasts. Sácalo de la pauta inmediatamente. Sí, lo vamos a sacar de la próxima pauta. Parece que eso quedó de la antigua y no lo cambiaste. Alcalde cuando un documento tenía un formato antiguo, así lo copiaba y te quedan cosas anteriores. Ay, es que este güero se borra. Yo le aprieto delete y no se borra. Delete, güero. Y no se borra. Sí, porque aquí tengo el delete. Obvio, porque alguien para borrar aprieta el delete. El sublimación, el delete y esas cosas. Claro, si te equivocás de apretar y el sublimación y empecé a imprimir una polera, güero, un desastre. Eso es lo malo cuando pedís teclado a Aliexpress. Oye, esto va a ser un paréntesis. No me quiero desviar que pedí una cuestión por Aliexpress. Una carcasa de Navidad. Y la juega me va a llegar en Enero, parece, güero. En Enero con la carcasa de Navidad. Puta, güero. Había en Internet hace mucho tiempo y hay una cosa que me acuerdo recurrentemente. Así de mal me tiene el Internet, ¿no? Las cosas que me acuerdo recurrentemente son como memes, así. Pero bueno. Yo era de un tipo que había pedido una camiseta de manga larga. ¡Ah, sí me acuerdo! Y le llegó una camiseta. No era de manga corta, sino que era de manga larga. Y atrás, en la inscripción del nombre de jugador de fútbol, salía manga larga. Y el número abajo. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué increíble! Bueno, así con Aliexpress. Es el paréntesis. Es que me dio mucha risa porque hoy día revisé el pedido y me va a llegar en Navidad. O sea, en Enero, güero. ¿Para qué le quiero en Enero? Puedes tener que esperar un año pausarla. Más encima te va a humillar, eh. ¿Va a ir a abrirla, sí? ¿Qué hay a sentir? Menos que nada, güey. Como ya están en Enero. Güey, pero es con ansia ese día. Unboxing. Oh, qué más. Bueno. Pero continuemos con lo que nosotros tenemos planteado. Exacto, sí. Es que buena es la talla igual. Ya, de nuevo diciendo que muy buena es la talla, ¿no? No, pero ahora vamos a pasar a una sección que se nos ocurrió ayer. No les pongo a mentir. Estuvimos todas, pero es que hay que ser transparentes con el público. Estuvimos toda la semana diciendo, ya, algo se nos va a ocurrir, algo se nos va a ocurrir. Mi mentira, fue día en la mañana. ¿Qué me dijiste? Una cosa, fue día. Y yo le dije, ya, bueno, vamos a poner una nueva sección. Noticias del mundo. Pero no cualquier noticia. No, no. Ah, perdón. Dilo uno. Noticias del mundo. Uy, qué horrible. Ya, bueno, ahí se fue nuestra retención. Ahora que no nos está escuchando nadie. Noticias del mundo. ¿Ya? Noticias del mundo, vamos. Me gustaría que pusieras ahí un poquito de audio para después. Pero dale, dale. Ah, ya no tiene mierda. Pero no son cualquier noticia, Brian. ¿Por qué no son cualquier noticia, Brian? En verdad, parece que fueran cualquier noticia que escogimos al voleo. Pero no es tan así. Porque le vamos a dar... No, en verdad sabí que le damos la nomás y que la gente juzgue cómo lo vamos a hacer. Que alguien juzgue cómo lo vamos a hacer, capaz que se nos va... ¿Sabí que una vez en la tele vi una... No me acuerdo cómo se llamaba un humorista. Ya. Y que estaba con la Javiera Contador en el Buenos Días a Todos, en un momento muy bajo del Buenos Días a Todos. Ya. Yo que ni siquiera veo matinales, pero cuando te pillé ahí un matinal en la tele prendía y en la casa. Ya, oye, los pedos a mí me gustan. Y era... ¿Felo creo que se llamaba el humorista? ¿El que tocaba la guitarra? Sí. Sí, Felo. Ese. Y decía, ya, vamos a empezar con una nueva sección. Y esa nueva sección, el tipo como que agarraba, fue muy absurdo, agarraba un diario, revisaba los avisos económicos, como vendo bicicleta. Ya. Y el tipo como que dijo, ah, esa era como la bicicleta de mi madre, y una cuestión así. Y era, se supone que tenía que ser chistoso. Y fue tan increíblemente malo que la Javiera Contador en un momento le dijo, oye, sí, no, te dije que no iba a funcionar. Y se acabó la sección. Mentira. Y fue muy incómodo, yo quedé como... Pobrecito. Imagínate que casi nunca veo, casi nunca veo tele. O sea, casi nunca veo los matinales. Veo tele igual, pero casi nunca veo los matinales. Y en el momento en el que vi esa cuestión, fue como, y nunca más lo repitieron. Imagínate, ¿qué pasa con esta sección? ¿Según está vivo? No sé, capaz que no. La última vez que supe de él fue cuando... ¿Vue él fue en ese matinal? No sé. No, bueno, el caso es que a nosotros nos va a pasar lo mismo. A nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tirar con bombi platillo esta sección y probablemente... Mira, ya se fue una persona. ¿Estáis cuenta? Pero si soy yo que estoy mirando nomás. Listo. 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 Hasta aquí sería. Llegamos. O sea, hasta aquí llegamos, hasta aquí sería, no sé cómo. Ah. ¿Cómo estáis? Hasta aquí no hay nada, ¿viste? Hola, ¿cómo estáis? Bienvenido a aquí no hay nada. News of the world. Bueno. Primero. Imagínate si se moría Trump. De verdad, sí, pero fulminante. Porque le dio coronavirus, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Bueno, en este... Mira. Antes de ver el podcast tienen que informarse, ¿ya? Ah, lo pueden exigir. Vamos a comentarla. ¿Se acuerdan cuando voy a reuniones y tenéis que leer un documental? Aquí tenéis que tener una introducción. Oye, pero acá le estamos hablando a gente inteligente que se informa, ¿ya? Quizás no fue la mejor manera de introducir la sección y la noticia. Ay, qué buena, bro. Eso fue un desastre. Ah, pero sabéis que yo ya me rendí. Mi polola me dijo, Christopher, tenéis que tener una pauta porque son muy distraídos. Y yo insisto que la mejor manera de hacer esta cuestión es sin tener pauta. Porque no se puede, güey. O sea, noqueamos un poquillito, pero ya después nos vamos a la punta del cerro. Nuestros resultados lo avalan, ¿eh? O sea, uf, cuánta gente, uf. O sea, popularidad tremenda y no tenemos pauta. No tenemos pauta. A ver. Trump muerto. ¿Listo? No, mira. Lo voy a explicar. Que con el... Con el Brian pensamos... Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado? Imagínate un universo donde Trump de verdad que se muere por el coronavirus. Pero se muere así. ¿Qué hubiera pasado? Yo era como ya la caose del... Ah, la caose, la caose. Del 2020. 2020, me cargas. 2020. Perdón. Continúa. Bueno, y porque lo dijiste... Ya, dale. ¿Qué era para simplificar? Era como el fin. ¿Para simplificar qué cosa? 2020 suena mucho. Muy largo. ¿Para qué pasa? Aquí no hay nada. Ahora es neolengua. Como la de 1989. Ah, qué buena. Bueno, dale. Ya, pues estábamos hablando de que si se moría mi compadre. Ya, mira. Si se muere. Hubiera quedado. Estados Unidos vuelve a un mundo primitivo así. No, aparte, así como de manera súper fome, se hubieran cancelado las elecciones y, no sé, un montón de burras. Fome. Es una cuestión fome. Fome. Claro, ojalá nosotros soñamos con una vuelta al primitivismo inicial del ser humano solamente porque se muera una persona. Claro, nuestro sueño sería ideal que, puta, no sé, que hubieran, que se tomen la Casa Blanca. ¿Por qué? Sin ninguna razón, ¿eh? La tomen, ¿no? No, pero así como un desastre, claro. Exacto. Por último, para tener algo que ver, en la tele. En internet, así como, hay que echar esas noticias que son gigantes pero que no nos afectan tanto. Ah, como... Y es como que uno ve, oh, qué terrible. Oye, peraí, la mayoría de las noticias a nosotros no nos afectan porque son indirectos. O sea, no es lo mismo que se te muera, bueno, es súper obvio, pero no es lo mismo que se te muera un vecino que se muera de una cuadra más allá. ¿Se pasa lo mismo con eso? ¿Se muere Trump? Al final nosotros vamos a seguir igual. Pero igual uno ve y es de, oh. Sí. Hubiera sido buenos memes, hubieran salido. No sé. Quizá hubiera sido tan fome que ni meme hubieran salido. No, y todo el mundo celebrando. No. Ay, no, amiga, qué horrible. Hola, amiga. Ay, no, amiga. Ay, perdón. ¿Cómo estarás dividido a Estados Unidos? Bueno, no sé. Uno de acá, de Chile, la verdad. Hay una noticia del mundo y no hubiera pasado nada, ¿sabes? ¿Sabes cuál es la buena noticia? Que el mundo sigue igual. Es una buena noticia. La noticia optimista del mundo. Oye, como ese loco que hacía como un programa y mostraba solo las noticias positivas, el de Office. Era bonito ese programa. Era bonito, ¿eh? Good News se llamaba. Good News. No como nosotros, porque nosotros... ¿Qué? ¿Disculpa? No sé de qué estás hablando. No, sé de qué es agradable. ¿Qué? Yo no le dije nada. Estoy hablando con el público. Mira, te voy a mutear. Te voy a mutear. Pero si estas cuestiones es como el teatro. Hay que achar cuando hacen monólogos y están al lado. ¿Ya? Uno habla con el público. Esto es teatral. Ay, comunicador audiovisual. Por favor, nada que ver. Esto es teatro, imbécil. Uy, no conoce las pantallas. ¿Cómo no ves? ¿Cómo no ves? ¿Cómo no ves a cachar? Monólogo. El monólogo. Ya, bueno. Y ahí nos debíamos totalmente del tema. Puta la huella. Vamos de nuevo. Pero retomamos. Mira. Pero volvemos. Come back. Adquiero. Vamos a volver al toque, ¿eh? Ya. Dale. Oye, ¿sabés que no? Pero en verdad bastante. Fome la escena que es posible. Me moría de trampa. Malo, ¿eh? Teníamos que haberlo pensado un poquito. Siendo sincero. Siendo sincero. Es re... Siendo sincero. ¿Sabés que? Ay, la huella. Va. Bastante accidentado este podcast, ¿eh? Ay, la huella mala, huella. Ah, me duele la cabeza, huele. El tumor, no. Uy, que le escribió a esta pauta. Creí que le habrá dado esta noticia. Ah, pero ¿sabés qué? Oye, pero... La pasamos bien. ¿No? Que la pasamos bien. No, que igual nos reímos con otra... Otra cosa es que la demás gente se ría, pero ya. No, 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 no. Como si estuvieran obligados. Yo veo dos personas adentro y no sé por qué lo ven. No, mentira, no, quédense. Por favor, quédense. Ahora se viene lo bueno, si esto es el inicio, ahora viene lo bacán. Oye, ahí cambiando un tema más o menos radical igual. A ver, dale. Que han habido partidos para mí importantes, ni tanto. Pero ha habido partidos de jútbol estos últimos dos días. Ya. De acá, de Chile. Pero más importante, el partido de la selección chilena. Y me llamó la atención e hice una observación. ¿Sabéis que el partido estuvo tan polémico cuando terminé cuestionando de toda la sociedad? ¿Por qué? Porque hoy día en la mañana vi una publicación que era como... Así como lo hizo la FIFA, a nosotros nos tratan los que quieren votar rechazo. Una cuestión así. ¿Qué? Fue como... Pero es que sabéis que estuvo cuando dice... Ya, cuando ha sido una crítica de la sociedad. No, si nos roban en la FP, nos roban en todos lados, nos roban la FIFA. O sea, a partir de que nos roba la FIFA y ahí termináis prácticamente destruyendo todo el sistema. ¿Sabéis que el partido estuvo picante cuando hiciste esa cuestión? Que, oye, no sé... Espérate, es que mira, ayer estaba escribiendo un... O sea, estaba haciendo un trabajo, estaba en una reunión. No pude ver mucho el partido. Coméntame, ¿qué pasó? Y por qué como que... Y por qué esa crítica social... Ahí no lo he dicho. Viva el parte final. Es que al final... La parte es que le pegó la pelota en la mano. Ah, sí, eso lo oí. A los jugadores de Uruguay. Sí. Y se supone que para eso está el video assistant referee. El bar. ¿Ya? Claro. Y como diría mi profe, el único bar bueno es el que lleva a B larga. Ya. Y nada, pues no cobró, ni el árbitro dijo que no iba a revisar nada como debería hacer. Porque era penal. Y ahí en ese momento Chile estaba empatando 1-1. Entonces podía, si lo convertía hubiera ganado 2-1. O si no hubiera empatado, al final. Porque si es que Uruguay metía el gol. Pero es una cosa como el fútbol es como tan psicológico. Así que si iban arriba, capaz que se quedaban arriba. Pero no pasó. Entonces quedó toda esa polémica y la gente enojada. Bueno, no sé qué tan buen indicador sea Instagram. Pero como sigo páginas deportivas, ahí está la gente como enojada. Igual hasta las páginas de MNC. Sí, no. No, pero este video, por ejemplo. Es que yo, a ver. Me metí, por ejemplo, y prendí la tele. Y en los matinales estaban hablando de que, no sé. Era como un partido súper polémico. Que no sé qué cosa. Por eso. Cuántico. Mira, veis esta noticia. Y es como que lo lleváis harto. Y es como que lo lleváis harto para allá. Como que, no sé. Pero te doy una pregunta. Me llamó la atención. ¿Por qué te hizo cuestionarte como sociedad un partido? No, no, a mí no. Pero vi a la gente. Ah, ya, ya, ya. Qué loco cuando te hacen nada. Como que a esto me llega. Pensé que te había afectado directamente. No, no. Tampoco digo que sea malo, pero. Como una observación. Un poquito. Llama la atención el tema. Llama harto la atención. Y el fútbol en general. Cómo la gente se mueve. Acá el partido de Coquimbo estaban. Acá en Coquimbo. Ah, aló. Estoy acá en Coquimbo. Un partido de Coquimbo la gente se movía para todos lados. Se hicieron un manderazo. Así que, sí. Mueve masa. Y hace cuestionar a la gente las mismas bases de la sociedad en la que estamos construyendo. Oye, yo tengo una pregunta. Que relaciona al fútbol. Que a lo mejor tú la podés contestar. A lo mejor no. A lo mejor sí. Ya, dale. ¿Cómo es posible que se maneje tanto dinero en el fútbol? ¿Cuál es el método que tiene como de ganar? Para la cuestión de compra de jugadores. Porque a veces siento que es como una mafia. Que igual, sí. Porque se mueve harta plata no tanto acá en Sudamérica. Quizás en algunas ligas, pero en Europa y todo. Por los inversores. Porque son oportunidades de inversión. Por ejemplo, el Chelsea, el doño del Chelsea, del club inglés de fútbol, es un empresario ruso que se enriqueció al final de la Unión Soviética. Cuando terminó la Unión Soviética y estuvo Boris Yeltsin, creo. En ese periodo se privatizó todo y hubo muchas ventas, hubo harta corrupción ahí metida. Y uno de los que se enriqueció fue Román Abramovich. ¿Echai? Y con esa plata se convirtió en millonario. Y parte de esa plata se fue al Chelsea cuando lo compró en la década del 2000. ¿Echai? Y también es como una inversión. O sea, no vaya ahí a solamente gastar plata. Se supone que la gente es la que te lleva la plata. Todo el merchandising te lleva la plata. Ir a torneos te lleva plata. Los jugadores, las camisetas, todo. Entonces, es un negocio también. Y como lleva tanta plata es cuestión de apreciación de la gente nomás. ¿Cómo que va? ¿Por qué? Ah, tú dices que la gente es la que lleva la plata. O sea, también la apreciación. O sea, ya este jugador es bueno. Listo, démosle tanta plata. Ah, sí, sí. ¿La apreciación personal? O sea, igual hay gente que lo quiere. Y con todo lo que tiene demasiada plata, hasta los billonarios. Todo lo que implica demasiada plata es como... Igual es como medio raro para uno que no tiene tanto. Para uno que no tiene así. Para uno que no tiene tanto. Bueno, uno que maneja con este podcast. Claro, uno que maneja tanta plata. Pero Netflix, Spotify... ¿Tú cachai? Plata. Netflix, Spotify, Flyne, NAPE, Plasbandón, Ida Software. Estoy leyendo todas las marcas que están por acá. Y Nike. Bueno, uno que tiene toda esa plataforma... Conoce de eso que se llama la plata. Pero sí, o sea, yo creo que va solamente a la apreciación de las personas. O sea, es como si... No sé, si no existiera... Si nadie creyera en el fútbol, en el que gustara el fútbol, esa plata no se manejaría. ¿Entendés? O cualquier otra cosa que implique plata es como todo sobre... Pero es que ahí se mueve la plata de manera interna, po. Sí, pues... Y tú sabés que había habido corrupción. O sea... En Sudamérica... El caso de... De la Comebol. Sí. Qué loco. Entendí. Loco. Así que... Sí, se maneja... Mira, me gustó eso. No decía lo del Chelsea. No sabía lo del Chelsea. Sí. Sí, va el dueño. Y hay muchos equipos, o sea... Que no tienen mucha historia, por lo menos en... En Inglaterra, puede ser. Por ejemplo, el caso del Manchester City. Ya. Y que no tenían ni títulos, ni demasiadas historias. Ni siquiera el Chelsea tampoco. Pero con el espaldarazo económico, con la plata, se fueron para arriba. ¿Veis? ¿Y es por la inversión, eh? Porque... Imagínate también... ¿Por qué acá en Chile no hay tanta inversión en fútbol? ¿Por qué no llega un empresario gigante o jugador gigante acá a jugar a Chile? Porque nadie la ve, o sea... Imagínate la población total de Chile. ¿Somos 15, 16 millones de personas? No sé. No sé cómo se son. Somos como... 17. 17 millones de personas, más o menos. Y comparado a Argentina, no somos nada. Comparado a Brasil, no somos nada. Ah, en todo caso. Ah, sí. Por eso tampoco tenemos tan buenos jugadores. Porque no alcanzamos. Imagínate, no sé. San Marino tiene 20.000 personas. Tiene equipo de fútbol. Y el peor equipo de fútbol, creo que de la FIFA. También es cosa como de números de población. Ni de cosas en lo que manejan. ¿Entendido? Confirmo que una más. Por eso, Roman Abramovich no vendría acá a comprar Colo-Colo. Porque si bien es un equipo grande acá de Chile. Ni comparado a la cantidad de gente que va y lo que pagan allá en Inglaterra. Sí. Y se... Todas esas cuestiones de interna. ¿Viste? Y nos pusimos a hablar de fútbol. Aquí hay fútbol. Ah, sí. Aquí no hay nada, iba a decir. Perdón, me equivoqué. Sí, pues lo vamos a cambiar. No, no. Si lo aburrimos, no se preocupen. Ya terminó el tema. Ya funó. Ya funó. Como dicen los jóvenes. Ya funó como decían los jóvenes en nuestro tiempo. Nosotros ya, que tenemos 21 años, tan lejos en nuestros tiempos de salir seguros. Salíamos tanto. De boliche en boliche. Uy, de boliche en boliche. Mentira. ¿Qué hacíamos nosotros cuando... 16 años. ¿Qué hacíamos? ¿No estábamos jugando? Sí. Sí. Ejemplo paradigmático. Nosotros nos fuimos de gira. La gira de estudios. Una vez, ¿te acordáis que decidieron salir? Fueron a la playa. Nosotros nos quedamos. Ah, pero es que entre ir... No, no fue a la playa. Fueron a no sé a dónde. Pero es que era fome. Yo no lo pasaba bien. Entre comieron una pizza que era brutal. Enorme. Entre ir a un... ¿Hace dónde iban a ir? A un boliche. Prefería comprarme la pizza. Pero en verdad... ¿Ah? Sí, porque además que la pasamos piola. Porque estuvimos entre cuatro personas ahí conversando. Sí. No me acuerdo. Nos hablábamos fotos del día. Y tengo la foto. Yo igual la tengo. Tengo la foto. ¿Tú igual la tengo? Tengo la foto por ahí. Estábamos. Y yo con una camiseta del Inter Deporto Alegre. Uy, me arrepiento de no haber comprado esas polieras. Porque estaban... ¿A cuánto estaban? Como a 500 pesos. Sí, estaban regaladas. Yo hasta el día de hoy digo... Hoy me hubiera comprado una camiseta de cada equipo de fútbol sudamericano para todos los partidos de la eliminatoria. Es que era genial. Y además que habían calitas. Pero calitas eran de todo. Pero habían muchas camisetas. Y yo era re barato. ¿Sabés qué? Ese fue uno de los mejores momentos solamente. Y más encima, más tonto yo llegué con plata. Llegué con plata acá. ¿Te acuerdas en qué gasté la plata yo? No me acuerdo. Yo tenía que gastarlo. O sea, no tenía que gastarlo. Yo quería gastarlo. Y en qué lo gasté me compré bombillas. Porque hice un... ¿Cómo se llama? Como una cuestión gigante de bombillas que la saqué de la ventana del hotel. Hacia abajo. En eso gasté mi plata. Cacha. Ya. En eso gastaste. Y en unos cuadros para mi mamá. Que son de... Espera, no. No están acá. Que son cuadros de Nueva York. Y de Venecia. Y lo compré en Brasil. Algunos dicen que tener gira de estudio a Brasil es privilegio. Es que no sea. No, para nada. O sea, no sé. No sé. Puede ser. No sé. No te envío. Y más encima fuimos en avión. Porque tengo compañeros de universidad que fueron. Pero fueron en bus. Y se paraban en unos lugares más ocultos de Uruguay. Que eran como... Sí. Es que para ver menos. Pero termináis en la frontera. Donde hay unos burreros medio raros. Claro. Llegáis con cinco voy. Pero no sé. Y más encima te acordás cuando llegamos del avión y la gente aplaudió cuando aterrizó. Y ahí yo dije acá somos humildes. Es que me carga cuando hacen eso. Aquí somos humildes. Primera y única vez que he escuchado eso. Pero somos humildes. Así que no era privilegio. Sí. Para nada privilegio. Ternito. Esa. No somos cuicos. Se los juro. No. Sí. Ya nos escucharon hablar así. Así que no. Para nada. No. Estamos ni. Hermano. ¿Para qué? No andamos domésticos. No andamos ni al metro. Ni al metro. ¿Sabes que nunca he escuchado a nadie más decir ni al metro? Yo no sé. ¿A quién se lo escuché? No ando ni al metro. No sé. Lo escuché en algún lado. ¿No es una locución sureña? No creo. No sé. Probablemente lo vi en algún video. Quizá. Y a propósito. Pero ese fue el primer viaje grande que hice. Y quizá el único viaje que hice. Hasta que estuve en la universidad. Ah. Ah. Hasta que estuve en la universidad. Y creo que ese viaje fue. Ir. Para donde vivís tú. Se pasó bien. Lo más tierno es que nosotros lo planificamos. Sí. Pero yo te lo venía adelantando desde el. Dos años antes. Con una cuestión así. Y yo todos los días te esperaba. Hasta que me dieron una nota. Y todos los días. Esperaba con la carita empapada. Que llegaras con rosas. Mil rosas para. Para mí. Eso decía Christopher. Me mandaba todos los días esa canción. Ya me tenía chato. Ya me tenía absolutamente chato. Y le dije. Ya un día se ahí quemá. Voy. Y fui. Pero fue. De verdad al peor. Fue como. Oye. Me entregan esta nota. Si paso este ramo. Ya no tengo que dar examen. Y mañana nos vemos. Bueno. Esa misma tarde. Estaba jugando FIFA. Estaba jugando FIFA así. Apretado. Porque si no tenía que ir a examen. Era una semana más de clase. Y no me podía ir a ver tú tampoco. Sí. Y me la pasaron. Pasé. Y como en cinco segundos. Estaba haciendo la maleta. Y de hecho tú me dijiste como en la noche. Christopher. Voy. Yo. Mamá. Mamá viene el break. Y compré la. Compré el pasaje a Santiago. Y. En la mañana. A Concepción. Oh. ¿Dónde vivís todo a Concepción? Uy. Dijimos donde vivo. Nadie sabe dónde. Ya. Bueno. Nadie sabe dónde. Concepción queda por ahí. Yo que soy del norte. Te puedo decir que Concepción queda entre Santiago. Y la Antártida. No. Menos para mi construcción del mundo. De verdad. Cuando fue a ver si. De hecho todavía confundo las regiones. Como del sur. Son como medio extrañas. No como uno que dice. La. La región esa grande. La de la minería. Y. La de la minería. Pero más chiquita. Y listo. Oye. Pero chistoso. Cómo estructuran. O sea. Cómo. Cómo. Dónde creen que está Concepción. Por ejemplo. A veces. Los del Santiago dicen que el Concepción es sur. Los de Concepción dicen que más al sur. Esa es la parte sur. Porque ellos son centro. Y por ejemplo. Yo cuando fui a. A Chaitén. Ellos decían. No. Si nosotros somos centro. Más al sur. Chaitén. Está el sur. Sí. Y los de Punta Arena. ¿Qué dirán? No. Si aquí sí somos sur. No sé. Capaz que digan. No. Si los delantar. Pero ellos. Y de hecho se enojaban. Decían como. No. Si los del sur. Son complicados. Y es como. Weón. Yo soy de Antofagasta. ¿Viste? Fuiste bajando más. Vaya a morir en la Antártica. Ay. Ojalá. Amiga. Ay. Amiga. Como en ese anime. Ay. De nuevo. Un lugar más allá del universo. Buen anime. Recomendado. Si a ti te encanta hablar de anime. ¿Para qué? ¿Para qué me estés? Ya. No. Sí. Últimamente lo he disfrutado más. Ya. El asunto que. Planificaste el viaje para acá. Llegaste. Y. Pero después. ¿Ah? No. No. Dale. No. Me interrumpiste. No. Que llegaste. Ya. Entonces nos quedamos listos. Una hora. Callado. Ya. Hola. Hola. ¿Continúo? Ya. Ya. Llegaste. Y. Lo gracioso es que acá salieron. Salieron buenas anexas. Se pasó bien. Lo primero es que. ¿Qué te llamó? No. A ver. Seamos honestos. Tú llegaste para acá. Y te asustó algo. Tú tuviste un trauma. ¿Un trauma? Sí. Veamos si te acordás. Te subiste. A la micro. Ya. Y. Arriba de la micro. Miraste hacia el lado. Y te diste cuenta que había otro micrero. Y entre los dos micreros. Como que muy buena onda no se tenían. Ah. Ya. Y esa es una de las razones por las cuales sigo cuenta de Concepción. Porque me da mucha risa cuando todos hacen chistes de eso. Bueno. Pasa que en Concepción primero. El primer shock. Que fue que me pasaron un ticket. Ah. Sí. Porque en el sur pasan tickets. En el sur pasan tickets. Y de verdad. Acá en el norte pasaban. Pero cuando. Hace mucho tiempo. Sí. No sé por qué. En un momento empezaron a pasar. Después dejaron. Y nunca más. Pero en el sur pasan. Pasan tickets. En general. En Valdivia también me lo sanan tickets. Y en todos lados. Sí. Pero ya más allá de eso. Es que pasa que en Concepción compiten entre ellos. Pero compiten brutal. Acá en el norte hay como dos líneas. Y esas dos líneas de repente. Pero. Pasan tan espaciadas que no alcanzan a competir. Pero acá prácticamente están. Y más encima los conductores tampoco. Es que son tan amables. No parecen tan buena gente. ¿En dónde? ¿En dónde? En Concepción. Ah sí. Son complicados. No tienen muy cara. Son medio complicados. Más encima tienen que correr. Nunca creí que podía llegar a la distancia. Desde. Más o menos desde Concepción. Hasta Talcahuano tan rápido. Y después. Y yo quedé como. Oye. Pero por qué va tan rápido esta micro. No sé si son normales. Que tienen que competir con los otros. Es que tienen como cierta hora. No sé. No sé. No sé cómo funciona. Pero sé que. Como que. Se tienen que aproximar al otro lado. Pero muy rápido. Para tratar de captar a la mayor gente. Y de hecho compiten entre las líneas. La 80 es como la más brutal. La más violenta. O sea. La 80 para que. Se hagan una idea. Así como me la imagino. Tú. ¿Y qué es eso? ¿El Mad Max? No. Es la 80. Y vienen ahí. Tocando la guitarra encima. Y con las llamas. Y toda la cuestión. Bueno. Así es más o menos. Así es mi recuerdo. De las micros de Conce. De hecho te acordás. Que nos subimos a la micro. Y yo te dije. Brian. Mira. Te apuesto que se van a poner a pelear. Llegamos. No sé si eran tribunales. Llegando a tribunales. Y se empezaron a tirar las micros. Y yo tampoco lo había visto. Pero se empezaron. A chocar. Así como. Con las lampas. Es re guada. Digo. No son re guada. Y de hecho. Una vez iba en la micro. Y no sé qué. Estaba como sentadito. Y uno se enojó. Le dijo. Ah. Querís plata. Y pescó todas sus monedas. Que tenía. En el. Donde guardan las monedas. Abrió la puerta. Y le tiró las monedas. Por la ventana. Hacia la ventana. El otro micro. O sea. Imagínate la rivalidad. Que deben tener. Para tirar las monedas. Submoneditas. No. Están mal. Pero es que. ¿Sabes qué? Están mal. Eso es lo que pasa. En Santiago. Tienen el Transantiago. Y es más o menos. Un poquito más ordenado. Pero. Yo. Creo que Concepción. Es. Igual. La segunda urbe. Más grande. De la conurbación. También. Por contar. Tiene harta población. Eso es lo que pasa. Cuando tu sistema de transporte. Sigue siendo. Parecido. Al sistema antiguo. Ah. De tanta población. Sí. Pensando que hay recorridos. Que duran una hora y media. Es como normal. Que los migreros ya estén chatos. Pero es que. Harto chato. Y con harta gente. Lo gracioso. Es que no hay ningún respeto. Por nadie. La otra. La otra vez. Súper chistoso. Se va. No. Pero es que es chistoso. Porque. No sé. Porque es chistoso. Pero una señora. Es que están como apurados. Entonces. Como que no se dan el tiempo. De ver. Y a quien se baja. O quien sube. No sé. Entonces una señora. Van en la toalla. Van agarrados. Al manubrio. Y conducen. Nomás. De repente. Cachan que. Que se detienen. Pero no saben pa qué. Así de como. Cinco segundos. Bajó. Sí. Si no. Mala suerte. Nomás. Una cosa así. Bueno. E igual. Uy. ¿Verdad? Tipo. Si en Concepción una vez. Casi. ¿Te acordáis que? Iba. Avanzando la micro. Y nosotros. Recién nos íbamos bajando. Es que. Espérate. Si para allá voy. Había una señora. Que estaba con su guagua. En un coche. Y generalmente. O sea. Nunca he tenido guagua. Pero. Uno se baja. Y después baja el coche. Para. Dejar la guagua. Y se te va. Y la atropella. No. Entonces la señora. Se bajó. Agarró el coche. Y no alcanzó a agarrarlo. Y el micro no empezó a cerrar la puerta. Y se empezó a cerrar la puerta. Y el coche quedó arriba. El micro no empezó a andar. Y la señora salió corriendo. Y le empezó a golpear a la pared. Hacia la ventana. Así como. Caballero. Caballero. Y los que estaban. Los que estaban adentro. Los que estaban adentro de la micro. Y estaban. Oye. Oye. La señora. La señora. Y el caballero como que frena. Abre la puerta. Y baja el coche. Y la señora estaba llorando. Así súper mal. Fue horrible. Un día normal en Concepción. Damas y caballero. En la gran Concepción. Quizás no tan grande. De magno. Pero grande de tamaño. Lo demás podemos. Ver si es bastante magnánimo o no. Pero es que de verdad. Esas cosas no pasan. Por eso quedé tan sorprendido. Porque. Acá en el norte. Ya. A penas paz. O sea. Me acuerdo una vez. Que había un auto chiquito. Al frente. Y se bajó un. Estaba yo en la micro. Y. Se bajó un tipo. Como con un bate. Lleno de tatuajes. Y así. Como que le empezó a echar la chorea. Y mi caballero no hizo nada. Se quedó como así. Lo miraba. Lo miraba. Y el del bate. No hizo nada tampoco. Después. En un momento. Se cansó. Se subió al auto. Y se fue. Y era como un Volkswagen. Gol. Así. Se veía mucho más chico que la micro. Y después como que se volteó. Y yo estaba justo. En el primer asiento. De la derecha. Mirando hacia el frente. Por el parabén. Y se volteó. Me miró. Y me habló a mí. Y me dijo. Y no le hice nada. Porque. Yo sé que le podía haber tirado la micro encima. Pero eso es verdad. Y ahora que no hubiera aguantado. Y me lo hubiera llevado. Sí. De verdad. Te lo prometo. Yo estaba volviendo a la universidad. Y cuando uno vuelve a la universidad. Vuelve chato. Vuelve. Totalmente cansado de todo. Entonces como. Estaba el tipo gritando. Estaba todo el desastre. La gente mirando. Y yo mirando por el frente. Oye. Pero espérate. ¿Sabes que eso puede tener un sentido? ¿De por qué? O sea. ¿Los migueros allá tienen micros particulares? ¿O son de ellos? O sea. ¿Es particular o es de alguien más? ¿O es como de una grupación? A veces son de alguien más. A veces son de alguien más. Pero. Algunos tienen la micro partícula. Pero la registro. Ah. Es que. No sé si son de la línea. Allá en el sur. Es que no sé cómo funciona acá. Pero puede deberse. No sé cómo es acá. Tampoco sé cómo es allá. Pero puede deberse que por ejemplo. Acá. Lo mejor no sean de ellos. Entonces les pasan. Luego. Lo. Lo auto. Entonces como que no les importa. Y se tiran nomás. Y si chocan. Chocan. Y tanto. No sé cómo funcionará. O debe ser. Porque hay tanta concentración. Acá en el norte de gente. Entonces como. Ah. Oye. Pero. En el norte faltan micros. Falta mucha micro. Sobre todo cuando yo voy a tomar micro. En. Al frente del mall. Allá en. En Serena. Hay que esperar horas. Y pasan llenas. Y es que pasan. Falta mucha micro. Falta mucha micro. Se puede imaginar la gente que nos está escuchando. Mi sorpresa. Porque yo estoy acostumbrado a ese sistema. De que. Si a las 10. Uno va a buscar micro. Y la encuentra en milagro. Sí. Y hay que después ir a Andacoyo. A hacer una manda a la virgen. Pero. Que. Salí. Con este energúmeno. Christopher. Salí. Fui. Fui. Eh. Fuimos. Fuimos a uno de esos bares universitarios. Y después nos devolvimos el micro a la casa. Y eran como la 11. Sí. Y yo quedé impresionado. Ante la cantidad de civilización que hay en el sur. Sí. De hecho. Porque eso no se hace. Hasta donde yo vivo la micro pasa hasta las 2 y media. Por eso yo me devuelvo. En Uber. Llevo la plata extra para. Y hecho. De hecho eso digo cuando salgo. Bueno. Llevo la plata extra. Para devolverme en Uber. Porque. No pasa ningún colectivo. Nada. Y en el día de repente pasan llenas. Y de hecho. En verano. Igual es así. Yo por ejemplo cuando voy a la avenida del mar. Y yo digo. Como ya nos quedamos hasta la 11. Y me dicen. Pero. Después hay que pedir nuevo que te vengan a buscar. Y es como. ¿No pasa el micro? ¿Cómo nos van a pasar el micro? A las 11. En verano. Y además que Coquimbo que es turístico. Coquimbo Serena que es turístico. No sé. No pasaba. Y no pasa en verdad. No pasa nada. ¿Va la Ivo? No. Mal. Pero yo creo que no es que sea mal acá. Sino que eso es lo normal. Yo creo que viene de Concepción. Y una vez. Cuando llegamos de Puerto Vara. 6 de la mañana. Y nos fuimos en micro. Ah. Sí. Uy. Cuando fuimos a Puerto Vara. Vara. Que fue bonito. Weón. Ah. Sí. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes estuvieron ahí? Las personas que nos están viendo en Twitch. ¿Se acuerdan? Yo voy a escribir por ustedes. Sí. Ah. Ah. De Chris Alfe. Lindo Chris. Ah. Qué bonito. Lindo Chris. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden que nos puede ver en Spotify. Google Podcast. Sobercast. Y por Who. Sí. Sí, amigo. Ay, qué lindo. Nos están escuchando. Qué lindo. Qué lindo es Internet. Bonito Internet. Nos junta con la gente que conocemos perfectamente como Ebrellana. Saludos. Va a salir en el podcast. Para ahí. Ganó una rifa también. Con la caja de alimentos. Ah, sí. Toda la gente que publique ahora. Te quiero, Chris. Chris se lleva una gift card de 150 mil pesos. No es broma. Esto es verdad. El Brian la va a conseguir. A ver, escriban. Hola, Chris. Te quiero mucho. 150 lucas de una gift card. Te quiero, Chris. Por favor, por favor. Aupicio en este podcast. Por favor. ¿Cómo se banea? ¿Cómo se banea, Brian? ¿Cómo se banea? No, tenés que escribir en el chat van y el usuario que pidió la gift card. Perfecto. Van. Gracias a la persona que comentó, pero ya se acabó el concurso. Justo tuvimos que cerrarlo. Así es la cosa. Llega y se va. El que pestañea pierde. Ahora volvemos a Aquí hay concursos. El podcast. Bueno, en verdad, la ida a Puerto Vara fue bastante buena. Porque yo nunca me había internado tanto en el sur. Y algunos dirán, ya, Puerto Vara no es tanto internarse en el sur. Pero ya, yo llegué ahí. Y ya, pero dejen de molestarme. Bueno, pero nunca había llegado tan lejos en el sur. Fue un lugar bonito. Nunca estaba. Es que uno no está acostumbrado a ver tanto verde. Uno que nació, creció y vivió y vive en el norte chico. No estaba acostumbrado a ver tanto verde. Sí, es verdad. Uno de esas gente que se maravilla cuando ve un cactus. No, y se desmaya cuando ve un cactus. No, y se desmaya, de verdad. Tengo una condición. De hecho, fue bonito porque fuimos sin planificar. O sea, no lo planificamos muy bien. Si fue como que llegaste acá y dijimos, oye, podríamos un día a... ¿Cuánto fuimos? No, bueno. Un día a Puerto Vara. Un día. Y fuimos en la tarde. Llegamos en la mañana. O sea, fuimos en la noche, llegamos en la mañana. Estuvimos todo el día, pero hicimos mucho. Porque no teníamos pensado lo que íbamos a hacer. Pero fue bastante. Es que en verdad, llegamos, revisamos, revisamos, visitamos. Así como pasa revista. Está bueno este cerro. Revisamos, revisamos, visitamos. Ese cerro, ese cerro, ese cerro. Ese cerro, el enferro. Qué terrible. Ya habla tú, Christopher, yo te comento, dale. Ya revisamos todas las montañas. No revisamos. Va, pues mejor, puta la wea. No sé. ¿Qué es lo que querés decir? Visitamos. Visitamos el cerro. ¿Te acordás de ese cerro? Visitamos el cerro. Visitamos ese cerro en la mañana, cuando recién llegamos. Y esa estación de trenes abandonada que hay. Después pasamos por el centro. Cuando empezó a abrir, me compré un pingüino. Y de ahí. ¿Lo tení? Sí, todavía lo tení. Tráelo, tráelo. Para la gente de YouTube. Tráelo. Ya, para la gente. Pero sigue comentando. Después conseguimos el tour. Sí. Ya, pues resulta que fuimos a Portuaria. Y fuimos a un cerro que nosotros no conocíamos nada de Portuaria. Ni siquiera lo vimos por el mapa. Y llegamos a un cerro. Y no sé si la gente de acá que está escuchando esto ha visto Life is Strange. Ya. Así era el cerro. Se veía como hermoso. Y se veía como Arcadia de ellos. Precioso. La gente que está viendo en YouTube esto ahora está viendo el hermoso pingüino del país. En Twitch. Está viendo el pingüino. Oh, en Twitch también. Puerto Varas. Puerto Varas. Es muy bonito. De verdad, es uno de los coluchos pingüinos más bonitos que he visto. Así que inmediatamente tenía que comprarlo. Y de hecho me lo pasaron en una bolsita que fue muy bonito. En una bolsita de papel. Sí. Y ahí está el pingüino. Me acompañó todo el viaje. Y se lo compró en Puerto Varas. Bastante. Y un gitano nos ofreció un tour. Sí. Un gitano nos dijo. Tienes que abrir este manuscrito en 100 años. Y eso era como que vendía cosas. Melquiades creo que se llamaba. Bueno. Pero también nos vende un tour. Nos vende un tour. Sí. Y nos fuimos al interior. ¿Te acuerdas? Pero saben que. Nos fuimos al interior. Yo igual he viajado entre comillas como harto. En fin. Como que puedo decir que he viajado. Oh ya. El presumido. Ya. ¿Les conté que fue a Nueva York? ¿Fue a Nueva York o les conté? Puerto Varas. Concepción y Nueva York. Ya. Dale. Ya voy. Entonces él nos dijo. No me acuerdo. Eran como 10 lucas. Si era súper poco. Dijo. Esto cuesta 10 lucas. Partimos a las 2. Llegamos a las 9. Listo. Obviamente había que pagar las entradas extra. El almuerzo. Pero nos llevaban a esos lados. Así que igual era bueno. Sí. Pero es que el asunto que no nos explicaban. Que había que pagar todas esas cuestiones. Y ahí. No. O sea. Pero igual llevábamos plata. Sí. Nos llevábamos plata. Pero hay que estar atento ahí. Para que cuando la gente que quiera pedir un tour. Verifique que no hay que pagar. Lanchas extra. Y entraditas extra. Y cuestiones extra. Eso. Ese era mi datito. Buen dato. Pero lo pasamos bien. Lo pasó. Llegó la noche. Y estábamos. Atardeció. En el lago de todos los santos. Qué bonito. Qué lindo. Qué lindo recuerdo. Con Parini. Qué bonito. Pero después vino la parte fea. Porque se puso a llover. Y nosotros no teníamos dónde quedarnos. Teníamos que esperar el bus. Que salía como a las 12 de la noche. Que no habíamos comprado pasaje. Y que la vida estábamos desocupados. Y que no habíamos comprado pasaje. Si imaginan. No hubiese habido pasaje. No hubiésemos tenido que quedar. Así que nos quedamos al lado. De un lugar donde jugaban básquetbol. Unos niños. Sí. De media. O una cosa así. Y con lluvia. Y antes habíamos estado en una cafetería. ¿Te acordáis? Pim's se llama. Todavía me acuerdo el nombre. Pim's. Sí, verdad. La cafetería. Queda en el centro. En la plaza. Y era muy simpática todo. O sea, la persona que nos atendió. Y aparte el lugarcito. Ah, verdad. Claro. Y dijimos tenemos que hacer horas. Así que fuimos a los buses. A los famosos buses CTM. Que en verdad se llaman ETM. Pero, ¡ja! Chiste CTM. Los buses. Y compramos el pasaje que eran de los últimos que estaban. Y en ese intervalo, lo que hicimos fue yo fui enfermarme. Gracias. Un aplauso para Brea. Porque obviamente no podía. Un aplauso. Imagínese. Un nortino en Puerto Vara. Listo. Imagínese cuando volví. Porque al otro día volví y llegué resfriado. Y lo más entretenido es que llegué resfriado. Dormí y al otro día estaba perfecto. ¿Qué? ¿En serio? ¿Al otro día me recuperé? ¿Al primer día que llegué y la noche? Llegué como a la tarde. ¿La noche dormí? ¿Al otro día estaba recuperado? No, está ahí resfriado. Está ahí mañoso. ¿Qué es lo que te pasó? Era la zona geográfica. Ah, puede ser. Estaba apunado. Nada que ver. Me apuné. Hoy fue lindo. Fue lindo. Si pudiera poner imágenes, ponte la imágenes. Pero era muy bonito y la pasamos súper bien. Se pasó. Se pasó bien. Así que recomendado Puerto Vara. Y lo que nos faltó era Chiloé. ¿Yo fui a Chiloé? No, pero... Pero junto. Tú fuiste con tu bolola, pero... Pero... Claro. Como Donald Trump con el COVID. Así era. Muy bonito. Bien. Buen análisis de... ¿Te imaginabas hablar con... ¿Te imaginabas hablar de Donald Trump con el COVID en un podcast? ¡Joder! Lo puedo cortar. Brian, ¿puedo cortar esa parte? Me doy permiso. Pero... ¿Vas a tener que cortar esta también? Concha de tu madre. No se corta nada. Aquí no se corta nada. No se hace corte. Sin censura. Aquí todo. La parte más fome del podcast la puede comentar usted acá en el chat. Muchas gracias, Esteban. ¿Qué dice? Les cagué el video. Así es. Así es. No, si nosotros nos cagamos solos, no te preocupes. Sí. Sí. No, pero... Brian, ¿estoy que estamos hablando de viajes? ¿Qué bus? ¿Qué pasó? Sí, cambiamos de tema, dale. Cambiamos de tema, ¿no? No, cuenta, cuenta, cuenta. ¿Qué pasó? No, que no quería nada más, pero es que estaba tan malo el tema, así que tuviste que sacarlo. Muy bien. Sí, ¿veí? Así. El... Cristofito, te voy a comentar que estábamos hablando de viajes, buses. Por favor, Brian, dime, por favor, que tienes una historia buena de micro. Yo antes me especializaba porque en el colegio siempre llegaba al colegio y les contaba. Tengo una historia de micro, porque siempre me pasan cosas. Historia de micro. ¿Tienes una historia de micro? ¿Ah? Una historia de micro, pero ya la conté, la del tipo que sacó el bate. Ya, es que yo tengo una muy buena. ¿Qué nos pasan tantas cosas? Yo tengo una buena. La vez que se convirtió como un peregrino que tenía acento colombiano, creo que era colombiano, y me vendió una revista de... Una revista vegana. No, eran recetas veganas. Todavía tengo esa revista, pero es que me pareció tan pintoresco que tuve que... Estuve obligado a comprarle esa revista. Eso y el hecho de que me puso una pistola en la cabeza y me dijo, me compré y me pasai del bucate. O sea, es que me hizo acordar una vez que... Mira, solamente yo... Uno, tres, uno, dos, tres... Hola, soy Brian del Futuro. Un saludo también a Brian del Futuro. Entonces, se arrancó de la bodega. ¿Quién? ¿Es Brian del Futuro? Mierda. No importa. Hablando de que tuviste que pasar obligado a hablar de una persona, me acordé que una vez mi hermano... Mi hermano es muy especial. Estaba una persona tocando guitarra en la micro. Quizá no esté bien, ¿no? Puede ser, ¿ah? Es que, mira, voy a mentir un poco porque no me acuerdo. Pero era algo así. Estaba tocando plata en mi micro. Esta historia es totalmente ficción. No, 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 sí, es verdad. El monto, no sé, no me acuerdo. Estaba mostrando mis pectorales en el frente de una micro. Las mujeres me tiraban todas las besos. Había una persona tocando la guitarra y a mi hermano le gustó. O sea, le gustó cómo tocaba. Y le pasó plata. Sacó la billetera sin darse mucho cuenta de cuánto tenía. Se lo pasó. Y cuando va en el aire y la persona va muy agradecida, mi hermano se da cuenta que eran como 10 lucas. Y él le quería pasar lucas. Y el tipo dice, ¿en serio? ¿En serio? Y mi hermano siguió como, sí, toma, toma, y le pasó la tienda. Le pasó la suma total de 10.000 pesos. Le pasó la tienda. Porque se equivocó. Porque se equivocó. Como una vez cuando yo trabajaba como en Paqui y me pasaron 10 lucas y yo pensé que era 10 lucas. Y casi le doy un abrazo a la señora y me dijo, ¿tienes vuelto? Y le pasó como 500 pesos. Y fue como, hija culiada, güey. A veces la vida da y la vida quita. Como decía antes. La vida te da 10.000 pesos y te devuelve 500. Como el dicho del toro. ¿Cuál? ¿No era un toro? Ah, el toro, sí. Es que no es tampoco un dicho el toro que me ama fuerte. Un periodista que dijo algo así en un feudo escrito. Como lo hacen los periodistas. Pero el toro que me ama fuerte. Recuerda, la gente que está ahí, tiene que ser el toro que me ama fuerte siempre. Ese es mi consejo de vida. Qué lindo. Lo he dicho en situaciones serias. Para que vean que soy enfermo. Mentira, no te creo. Bueno, no, sí te creo, sí te creo, sí te creo. No, sí. No, sí tan enfermo no sé. Pero sí puedo decir esas cosas medio raras. Si no, este podcast no funcionaría. ¡Yo soy este podcast! Ya, ya. Ya cálmate. No me entieras, no te calmes. Por favor, no te calmes. Porque si no, te ha costado en serio el carajo. Estoy tomando agüita. Mira, toma agüita. Uy, toma agüita. Oye, ya, pero... La persona que escriba... Cris, te quiero mucho. Una gift card de 250 mil pesos ahora. Así que... Va subiendo. Atentos. Ya se lo ganó la primera persona. Ya le mandamos la plata. Sí, ya le mandamos la plata. Ahí nos puede decir que sí. Que nos confirme, por favor, que le depositamos una gift card. La gift card no se deposita. Aquí dicen mentira. Esa persona no se lo ganó. Eso, sí. No se lo ganó. Este es el espacio publicitario. Ahora vamos a jugar un poquito con la gente del chat. Nunca me han pagado nada, desgraciados. Nunca me han pagado nada, desgraciados. Eso es mentira. Ya, la gente, para que sepa que sí le pagamos ya. ¿Por qué tenemos comentarios en este podcast? ¿Por qué tenemos comentarios? Porque estamos leyendo los comentarios del live. Nosotros hacemos de todo ahora. Nosotros somos gente muy honesta, en verdad. Así que si comentan ahí, pueden recibir la gift card de 3 millones de pesos. Exacto. Que les vamos a regalar nosotros. Escriban un saludo. Con eso, un saludo. Y nosotros les mandamos una gift card de un millón de pesos. Se van cero kilómetro. Todo pagado. Imagínate regalar una gift card por pagar. Ahí escriben... Ahí ya. Le contesté al amigo para que se quede tranquilo. Que le vamos a depositar. ¿Que no es una gift card? También. Que se compre la gift card. Bueno, perdón. Este espacio publicitario era para la gente de Twitch. Que nosotros, ¿cómo hacemos de todo? Nos movemos para allá. Nos movemos para acá. Hacemos visuales. Hacemos comentarios. Sí. Exactamente es lo mismo. Concuerdo con tu opinión. De hecho, concuerdo tanto. Concuerdo tanto. Que creo que ya se nos acabó el tiempo. ¿Se nos acabó el tiempo? No. ¿Cómo se va a acabar el tiempo tan pronto? Sí, o sea, me está diciendo producción acá que ya... Que corte. Eso se le está acabando el aire y se está tomando la garganta. Creo que está haciendo como cortes. Pucha, se nos acabó el tiempo. ¿Brian? A lo que le digo, producción es eso, las cortinas de mi pieza. Miren, se dan cuenta. Esta es la gracia persona que yo traigo a mi podcast. Ah, así que ahora es tu podcast. ¿Ya? ¿Vamos a hacer show ahora? ¿Ya? ¿Vamos a hacer show? ¿Me vas a hacer este show de nuevo aquí? Brian. Me voy a quedar caído como siempre. Pero luego me voy a quedar callado, en serio. Eso lo aprendiste de mí, ¿eh? Se pasa bien. Cuando la gente le empieza a hacer show, se quedan callados. Es lo más molesto del mundo. Me arrabia. Es como cuando uno... Ah, no importa. Ya no importa. Ya, cállate. Estoy muy bien. Como cuando uno se queda parado y mirando a la gente. Igual. Ya, bueno, puta. Se nos acabó el tiempo. Pero igual se pasó bien, hombre. Todo inicio tiene un final. Todo final tiene un inicio. Todo medio tiene un punto medio. Todo punto suspensivo. Tiene cuatro puntos. De antemano le pedimos disculpas por... De antemano le pedimos disculpas por la sección News of the World. No la pensamos demasiado. Oye, sí, es verdad. Ahora ya, siendo súper honestos, de verdad le queremos pedir disculpas a las personas. Así que... Perdón a la gente que se quedó ya. Fue una falta de respeto hacia ustedes. Fue una falta de respeto hacia nosotros también. De verdad. Disculpe. Yo creo que va a ser lo mejor cuando empecemos a introducir nuevas secciones y todas fallen. ¿Puede hacer eso el... Ay, la hueá mala. No la pensamos, Brian. ¿Por qué lo hicimos? Uy, qué malo. Ya, perdón. De verdad. Así que... De esta manera... Espérate, espérate, Brian. No, espérate, espérate. Calmo, calmo, calmo. Espérate. ¿Estás en cuenta que empezamos súper optimistas y decimos que era el mejor live? Y terminamos pidiendo disculpas. Estoy quedando. De verdad que estoy quedando. No, sí. Hubieron risas. Hubieron buenas risas. Ah, risas no faltaron. Bueno, así que... Perdón. Tengo una sola cosa que decir. Perdónennos, por favor. Eso. Eso es. Nada más. Ah, no. Mentira, que no puede ver en Spotify, Google Podcasts, Outcasts, YouTube, Twitch, todos los viernes... Todos los viernes a las nueve de la noche. Ya, Brian, ahora procede tú. O nueve y media, en este caso empezamos a las nueve y media. Claro, sí, perdón. Empezamos un poquito más tarde. Se me acabó el tiempo. Hasta acá llegamos con el podcast más inclusivo. El mejor podcast de la historia, de la misma historia conocida. Hasta acá llegamos con esta transmisión por hoy y por toda la semana. Sé que nos van a echar de menos, pero si nos echan de menos, si no han visto los capítulos anteriores, lo pueden hacer en Spotify, en el resto. ¿Vean? YouTube, Google Podcasts, Outcasts, perdón. En Anchor también. Anchor.fm también. Anchor. Ahí nos buscan, aquí no hay nada. Y desde esta cabina, desde mi pieza y desde la pieza del Christopher, nos despedimos. Terminamos esta sarta de estupideces que a nosotros nos gusta llamarle, aquí no hay nada. Porque cuando nos vayamos próximamente, aquí no va a haber nada. Pero vamos a volver en una semana. Y espero que usted nos esté esperando. Vamos a hacer una mejor pauta, perdón. Ya, no. No nos vamos a disculpar más. Esperamos la próxima semana no tener que disculparnos por nuestro contenido. Ay, la vida. Y llegaremos con cada vez más historias de humor, historias que le pueden alegrar el día, incluso más, la semana, a usted y a los suyos. Así que muchas gracias por quedarse a ver la gente que nos está viendo en Twitch, porque son más de dos, así que no somos exclusivamente nosotros. Y que les vaya bien. Que tengan una bendecida semana. Pueden ir en la paz del Señor. Se los decimos yo y mi pingüino que lo tengo acá al lado, el pingüino de Puerto Varas. Un saludo a todos. Soy de Grisalfa y adiós. Acá nos despedimos. Esto fue Aquí no hay nada. Adiós. Esto fue Aquí, There, Here is nothing. En inglés. Estoy a cortar. Perdón, estoy a cortar.